Ay Cada vez que respires En cada paso que des En cada relación que rompas Cada vez que camines Yo estaré ahí En cada uno de tus días En cada palabra que digas En cada juego que mueres En cada noche que te quieres Yo estaré ahí No puedes creer que perteneces a mí Mi pobre corazón No para de sufrir En cada paso que des Cada promesa que rompas Cada sonrisa que digas Cada palabra que digas Yo estaré ahí Desde tu partida Ya no sé lo que haré Estoy perdido Estoy perdido sin rumbo No sé qué hacer Mi corazón no resiste Yo moriré Si suene solo contigo En las noches mujer Solo vengo llorando No perdí de mí 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 En cada paso que des En cada paso que des Te caminas Yo estaré ahí No perdí de mí En cada relación que rompas Y en cada vez que camines Yo estaré ahí En cada relación que rompas Y en cada relación que rompas Y en cada vez que camines Yo estaré ahí Cuando piensas Cuando piensas que ya no estoy contigo Yo siempre estaré ahí Cuando te dejen sola sin cariño Yo siempre estaré ahí Mirándote, chequeándote Yo siempre estaré ahí Como un fantasma en tu noche oscura Yo siempre estaré ahí Mirándote, chequeándote Y si hay arreglé Al maestro Juan Valdez Que toque el llano Memo trompeta Hey, maichoro, cariño Música 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 Música